La combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Arrancamos con la deportiva. Gracias a Aires Acondicionado, CGM, eficiencia energética al menor precio. Escúcheme algo que me dijeron ayer. Ah, pero mire, el mismo muchacho me sigue escribiendo que está esperando que Bolli anuncie. Escúchame bien. Vas a tener que esperar el martes porque a mí se me olvidó hablar con Bolli. A ver si lo amarrábamos. Pero ve yéndolo que Bolli llegue, mi amor, porque no solo te dan calidad, te dan buenos precios. Ve apuntando, ve apuntando y ve tomando fotos. Porque creen que Bolli va a hacer con Aires Acondicionado, CGM, lo que hace con el señor Matos. Y no es así. Así que ya lo sabes. Cabejaires Acondicionado, CGM, eficiencia, calidad y garantía. Y centro de frenos Raúl en la Guaracuya número 2. Son industrial de Rera con un 20% de descuento cuando dice que va a ser parte del mañanero. Presentan las deportivas con Yoseni Polanco y Boletri. ¿Qué tenemos? Hola, Boletri. Buen día. Dele ahí usted primero. Tranquilo. Miren, señores, yo quiero decirles algo a ustedes. No es posible, no es posible que la MLB o no sé quién proteja tanto a un jugador como se está protegiendo a Tani porque no es posible, Nahuelo, muchachos, que un tipo le haya sacado una cuenta de 16 millones de dólares. 16, es que no, es que 16, lo que ese tipo va a pasar, todo se le va a caer a él. Ese tipo va a coger 20 años preso. Y cuidado sin chismar. Sí, es verdad. Es posible que sea, bueno, depende, porque si él se declara culpable, creo que la pena va a bajar un poquito y también se ayuda. No, que sabe. Que ayuda también a que se colabora para seguir la investigación con la Casa de Apuestas Ilegales en California. Eso es lo que se espera. Pero es un tema complicado. ¿Se quere yo, Tani? No sé si vieron ayer parte de la conversación de él y el tipo de la Casa de Apuestas. Exacto. Ahí se complica la cosa. O sea, ahí se molló no vi eso. ¿Qué dice? Mira, el Otani, Otani le dio, incluso le facilitó el celular a los investigadores, a los federales, a los que él la dejé ir de aquí, pero, verdad, allá. Hay puestos internos sobre la renta. No se lo pidieron, fue, el celular. También se lo pidieron. Él colaboró con las autoridades. No se negó, por lo menos. Exactamente. Y dicen los federales que él no tiene nada que ver. O sea, que las pruebas dicen que no tiene nada que ver, porque ahí están las pruebas. Que incluso hay mensajes, hay grabaciones de llamada y demás, donde se, que se tiene de IPEI llamando a los bancos, haciéndose pasar por Otani, porque él cambió toda la configuración de Otani y de las cuentas bancarias. Aceche, aceche, aceche a lo que hacía Otani, aceche a lo que hacía Otani. Según tu fuente. Exacto. Según mi fuente. Ponle un millón y medio hasta el principio. Lo que pasa es que aunque eso sea cierto, no hay forma de probarlo ilegalmente. ¿Qué es lo que aparece en la conversación? El tipo hablando, diciéndole, hay problema. Él dice, pero ¿cómo así? Si hay problema y yo soy culpable. Pone el mismo tipo con el celular, escribiéndolo. Entonces, independientemente de Otani es inocente. En términos legales. Pero es inocente, exactamente. Ahí están las pruebas. Mientras tanto van a seguir las investigaciones. O no culpable. Ay, son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Pero, pero, según las pruebas, o sea, porque ya se está, todavía se va a seguir investigando. Otani todavía va, imagino que va a seguir colaborando con las autoridades para poder llegar al final. Luego, entonces, ya que termine todo esto, MLB es que va a publicar algo. Porque MLB todavía no tiene nada que ver con eso. O sea, MLB, imagino que está haciendo su investigación aparte. Está haciendo su investigación aparte. Sin embargo, todo esto es de los federales. Sí, sigue. Porque al final de la jornada, la investigación o lo que está pasando no es directamente con Otani. Y eso es con una casa de apuestas. Que ahí salió todo. Que ahí se destapó la caja de Pandora. Los orientales son tan leales en lo bueno y lo malo que fácilmente el tipo dijo, hey, tranquilo, tranquilo, que ya, tranquilo, que yo me tomo la demanda. Tranquilo, manito, que yo no tengo un día a ti. ¿Qué pasó? Yo no creo en el polotero que dice, no sé cómo se entró a mi cuerpo. Fue un medicamento que tomé. Y tampoco creo en el que fue mi traductor. Son tres cosas que yo no creo. Bueno, yo sigo pensando que él sí es inocente. Yo, esta que está aquí, yo, ese, ni Polanco, claro. Bueno, tú tampoco eres abogado ni nada. No, no, no. Lo que pasa es, chico. Y yo tengo mi fuente también. Miren lo que está pasando aquí. Estamos a veces en un gran tiempo de decepciones. Que queremos cuidar a Otani. Y la MLB quiere cuidar tanto a Otani. Que dice, señores, no tenemos a nadie ahora mismo. Y no cuidaron a Tati. Y era la cara de la grande liga. No, a eso me refiero. Eso es lo que están... La poca gente que puede ser ejemplos de mercadeo. La diferencia con Tati es que Tati quizás no tenía a quien... ¿Y Chubal es el asunto? Que estoy seguro que si la liga puede proteger a su atleta. Protegieron a Jordan en su momento. Sí, pero no protegieron a Bon ni a Sami en su momento. No, no. No fue culpable de nada ni fue investigado. Simplemente lo desecharon. Pero peor, peor todavía. Pero el trato es peor. Es menotrato eso. Bueno, encima tenemos... Yo creo que es eso, men. Cinco cargos a Julio Urilla. Oye, esto es de creación. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. De creación doméstica. De violencia. Pero que se ha probado ya que él está con su... Sí, pero tiene su historial. Eso no es lo mismo. O sea, a veces yo digo, ¿cómo es que una gente puede comparar el caso de Tani con el caso de Juan de Franco, por ejemplo, que yo leí por ahí? No es lo mismo. Y en el caso de Julio Urilla, no es lo mismo. Tú puedes ejercer violencia doméstica, violencia de género. Y tu mujer perdonante, como sucede muchísimas veces. Sí, pero para la ley, tú estás infringiendo. No importa que ella te perdone o no. La ley debe revisar eso, porque si yo y mi mujer nos bajamos trompadas... Van los dos presos. Y después la mujer ya en el 9 decimos, vamos juntando. No, van los dos presos y después que cumplan se juntan. Al final de la jornada... La evidencia en cuanto a eso es si hay una querella. Fíjense que con nuestro... El oso, el oso. No, el oso. Sí, sí, sí. Osuna. Ahí hubo un tema y se solucionó, porque no hubo una querella de una parte. Pero casi lo parten a Osuna. Es que el casi... No es lo mismo. Osuna está ahí jugando. José Reyes tuvo un tema también. Acuérdense, José Reyes, claro. Sí, sí, es un tema de unos disparos al aire, un momento que salió molesto. Si hay una querella, se complica. Si no hay una querella, es una investigación. Bueno, miren, señor... Resultado. Ayer, Cansa le ganó a Cansa. Le ganó a Cansa. Lo barrió. Y oye, Ernesto. Cansa. Ayer era todo el mundo en la banca. Ponme a Cansa. Ponme a Cansa. Ponme a Cansa. Ponme a Cansa. Y yo le decía, ponme a Cansa. Ponme a Cansa. Porque eso no tiene madre. Hilton ha perdido de Cansa. Si te escuchen esto. Si es ocho juegos, ocho juegos de nueve. Ocho de nueve ha perdido. Y Hilton y Cansa han ganado siete juegos consecutivos. Y han ganado dos series en su casa. Que no sucedía desde el 1985, cuando yo fui campeón. ¿Te recuerdas, Correa? Joe Pre. Joe Pre. No acuerdo. Fue contra San Luis. No. No, San Luis ganó el año antes, creo. Saludan el año antes con Joaquín Andújar. ¿Con quién fue que Hilton? Cansa le ganó la serie mundial. Pero la vamos a buscar. ¿Esa es la única de ellos? Sí, yo creo que sí. Lo que sí. Quiero decirle que ese equipo de Hilton era sorpresa negativa. Contra los Mets. Este año. Contra los Mets. No, 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 fue en el 15. Fue en el 15. Espérate. 2015. Sí, 2015. Sigue hablando. Hilton con 4 y 10. Hilton con 4 y 10. Era sorpresa negativa de la grande liga. Ciara es 5 y 8. Toronto 6 y 7. San Luis 6 y 7. Arizona 6 y 7. San Francisco 5 y 8 y los Mets 5 y 7. Son las sorpresas negativas de esta temporada de la MLB. Sí, fue en 2015 contra los Mets. El MVP fue salvador para ese año. Y hay un punto. No sé si ustedes se van fijando en eso. Yo me gusta guiarme por los equipos que juegan para 500. Que tienen 6 y 5. Yo no creo. Bueno, al caso de equipos como Oakland. Que tú lo ves mal y sabes que vas a seguir mal. Pero ni cansan, ni los piratas. No hay forma. Que tú ves esos récords. Tú dices, wow, pero estos son fenómenos. Los Yankees tienen con qué ser consistentes. Pero tampoco que se van a mantener con esa línea que tienen. Porque no es contra un equipo de Sobol que están jugando. Sí, pero Soto va a seguir jugando bien. Ah, eso sí. Sobre todo. No, pero... Señores. Señores. Ya quiero que... O sea, ¿cómo fue lo que te hizo Soto? No, la cara en Aaron George. ¿Eh? No. Aaron George. No, la cara en Aaron George. Ah, ok, ok. Señores, pero se está pendiente. Yo sé. ¿Qué fue? Claro. Señores. Claro, claro. Si fuera Mubá habla. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Qué fue lo que le hizo Aaron? No, no, no. Juan Soto. Miren, hablando de los dominicanos, pero ahora en la Liga Mexicana. Ayer arrancó este evento por allá por México. Y varios dominicanos que están brillando con los Diablos Rojos. Para específicamente por ahí. Robinson Cano disparó el primer hit de la temporada y también se fue de cuadrangular. Y por ahí también está el señor Aristides Aquino que disparó su primer cuadrangular. La firma. Allá con el equipo de los Diablos Rojos de México. O sea que tú sabes que yo estaba hablando con una... Había un buen público ahí en ese gobierno. Sí, obviamente lo que representa Cano para esta Liga es mucho. Y lo hablaba con una colega y amiga mexicana. Y la gente se ha estado volviendo loca por el tema de tener una presencia con experiencia de Grandes Ligas y lo que representa a nivel de figura es Robinson Cano. Y el negocio, la mucha gente lo entiende. O tú crees que lo mío para los americanos ve a Cano que para los mexicanos. O para cualquier latino. Señor, ¿ustedes se acuerdan de Aquino? Aquino fue un monstruo en Cincinnati un tiempo en ese tema. No, 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 no. Tuve una corta racha buena. Tuve dos meses buenos. Y engañó. Un año, un año. No, no, no. Usted final. Usted final. Fue dos meses. Fue cerrado. Ese tramo de la temporada. Ahí lo metieron para completar y él se senta con ya. Increíble ese muchacho. No, y vino aquí. No hubo forma de firmar el Liceo. Pidiendo de todo con el pecho abierto. Le dicen la firma en el Liceo. ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Entrando en NBA, señores, que ya hoy es la penúltima fecha. Y escuchen esto que está aquí. Te escuchamos. Te escuchamos. Neolian, 4732, que ya no puede estar en el séptimo lugar. Puede estar en el séptimo con Phoenix, solamente esos dos. Porque ya Sacramento, Laker y Golden State están en play-in. Phoenix, 4732, a medio de Neolian. Sacramento, 4534, se queda ahí. Octavo, séptimo, octavo. Laker y Golden State, que ya yo les dije a ustedes, lo hablamos aquí, que eso van a ser el play-in. Escuchen. Para hoy, para hoy. Los juegos para hoy, hay más de siete juegos vitales. Número uno. Milwaukee en Oklahoma. Oklahoma, chance. Milwaukee ya está sembrado en el segundo lugar. Altrante y Minnesota. Minnesota por el primer lugar con el equipo de Denver. Brookings en Nueva York. Nueva York luchando con Cleveland, con Cleveland, Philadelphia y Orlando. Lo que está pasando con Orlando, atención a Rafael Mato. Orlando está en el quinto, pero solamente a medio de Cleveland, a medio de los knees y a medio de diferencia de Philadelphia. Y hoy juega Orlando y Philadelphia, un juegazo. Indiana y Cleveland, otro juegazo. Brooklyn y Nueva York, juego importante para Nueva York. Neolian en Golden State debido a muerte para Neolian. Que está luchando con el equipo de Finney ahí. Y los leyes que van con Memphis. Que los leyes que no quieren, quieren estar discutiendo la casa con Golden State. Para ver quién juega el play-in en la casa. Y Finney en Sacramento, otro juegazo. Así que la NBA, Nagüero, está terminando con lo que le está dando la razón a los que invitaron el play-in. Como debe ser. Porque si no ha sido por el play-in, ya la temporada de la NBA. Tuviéramos 10 días aburridos. Aburridos. Esperando cumplir calendario. Y aquí estamos buscando. Aquí lo leí que hasta antes de ayer podían terminar en sexto lugar. Pero ya no. No digo yo, que teníamos hasta antes de ayer. No se sabía quiénes eran del 5 para abajo. Y el domingo tenemos Brooklyn en Filadelfia, Chicago en Nueva York, Atlante en Indiana. Todo importante todavía. Milwaukee en Orlando. Denver en Finney. Oigan bien, Denver en Finney. Denver luchando en primer lugar. Laker en Neolian mañana. Portland en Sacramento. Utah en Golden State. Todos los juegos importantes que quedan al final de la temporada. El domingo es a las 3 de la tarde que la NBA copió de la MLB de Grande Liga. Que el último día sean a las 3 de la tarde. ¿Tú crees qué? Porque antes se inventaban combinaciones. Si tú ves un juego 7 a 0 sentado a otros jugadores, ya no. Todo el mundo habla más o menos. Exacto. Así nadie puede jugar con el marcador de otro juego. Ok, ok, ya. 3 de la tarde todo. Y ojo. El fútbol también lo hace eso. Cuando son juegos que dependen. Que el resultado de uno. Exacto. Un equipo depende de otro. Todo el mundo a la misma hora. Para evitar que tú juegues mirando aquella. Tú dices. Si le gano a este. Por ejemplo. Puede suceder que si tú ganas tu juego. Tú ganas tu juego frente a Denver. Tú no quieres ver a Denver. Entonces tú lo juegas flojo. Para perder. Porque allí está ganando el otro. Y que cruza el otro. Y tú cruzas con otro. Un día estaba el escogido. Esperando que las águilas ganen en Santiago. Y estaba ganando aquí el escogido 1 a 0 contra los toros. Y el escogido. Si las águilas ganaban. Podían clasificar. Era un empate. Y las águilas estaban ganando. 3 a 2. Y el escogido aquí. Con el final de las águilas. ¿Qué es lo que hizo? Jugué yo en primera. La gente no calcula. Y siempre. Solamente se va en la clasificación de los equipos. Pero es súper importante. Como cierran los equipos. En los deportes. Botón está cerrando feo. Exacto. Los equipos que cierran débil. Busquen los resultados. Que por lo regular le va mal. Cuando comienzan los play-offs. Ha sido la temporada completa eso de Boston. No, no, por lo cerrando la temporada. Milwaukee también. Milwaukee ha tenido problemas. Tú sabes que el equipo del señor Alex. Ayer ganó un buen partido. El equipo de Golden State. Porque en un momento salieron del partido. Un huevo muy feo. Bueno, pero está bien. Pero no contaron con... Green y Green. Exactamente. Por un tema de las rodillas. Pero por ahí. Buena aportación de Chris Paul. Y también de Kevin Lowley. Que pudieron sacar ese partido. Antes por Transien por 92. Mira, el marquito nuevo. Jackson Davies. Fue muy importante. Muchachos. En ese partido de allí. Muchachos. Dicen. Están la gente de Dallas. Pujando a Luca Donsi como más valioso. Pero yo creo que más valioso es Nicola Jockey. Pero por ahí también. No, Jill Hughes. Alexander. Por ahí está también él. No tiene peso. No tiene peso. No tiene peso. Pero si jugara para el equipo de Nueva York. Para una ciudad fuerte. Exactamente. No tiene peso. Centro de... Ah. Dime. No, no, no. Finalmente, Yuseni. Por ahí ya. Volver a MLB. Jordan Montgomery despidió a su agente Scott Bora. Parece que no le gustó el contrato que Scott Bora le cobró. Le consiguió. Y ayer salió esa información de que ya se pararon. Para mí. Dame los créditos a mí. Y yo dije que Cobra lo va a votar a todo el mundo. Soto. Vota también. Señores. Señores. Yo lo comenté una vez. Que últimamente Scott Bora en muchos contratos que él pedía 200 le daban 150. Sí, sí, sí. Pedía 300 le daban 100. O sea, ya el encanto y las fuerzas de Bora se ha bajado en la MLB. Pero está bien. Pero si tú no tienes números para que te den un súper contrato, no te van a dar un súper contrato. Porque mira a Matt Chapman. Mira a Black Snell. Mira. Bueno, pero no es lo mismo. Pero, escuche, ustedes se pueden olvidar de Bora. Ustedes pueden poner a Juan Soto, el tío mío, para que lo maneje. Y si tiene más temporada. Y él va a pedir menos de lo que ha rechazado. Eso es imposible. Cody Bellinger también, que se esperaba que firmara un súper contrato y firmó por menos. Y cuántos muertos, principalmente lanzadores, no han logrado buenos contratos y no tienen a Escobora. Es que si tú tienes los números, o tú crees que ellos no saben lo que valen en el mercado. Maricito atracó a San Francisco cuando salió de Oakland. Exacto. Ha saltado a mamá al mar. Ese fue guapo. Finalmente, Yuseni. Te digo, Dominicano, que atracó. ¿Quién? Cuidado. Hanley Ramírez. ¿Sí? Ah, miren. Con Boston su último contrato no fue. No fue. Quiero enviarle un saludo especial a Wilkins Solano, que estaba en una actividad política y me abordó y me dijo, mira, soy fanática fiel, fanático fiel de este programa, sobre todo de las ocurrencias de Oletree. ¿Cómo la gente se comunica contigo, Yuseni? Yuseni Polanco 07. Seguimos con El Mañanero. Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañanero Sports. En breve. Turno al bat para el humor. El Mañanero inicia luego de la pausa. ¡Gracias!